Pero para hacer una radiografía con los espectadores y luego en datos. La primera mitad, que es donde nos vamos a centrar, se planteaba un escenario, lo hemos puesto en ese rectángulo amarillo, en la parte media. Ahí el Villarreal no ha dejado ningún metro para que el fútbol del Betis ni siquiera fluyese. Ha sido un planteamiento muy ordenado del equipo de Unai Emery, con Guido Rodríguez intentando generar líneas de pase, con canales en banda derecha intentando generar también más fútbol por dentro. Pero el éxito del planteamiento de Unai ha estado en la poca distancia entre defensa y ataque, lo que se denomina bloque, un bloque medio. Un bloque medio que con el doble lateral, tanto en derecha como en izquierda, hacía que cualquier acometida del Real Betis-Balompié no tuviese éxito. Ese orden, incluido en los primeros 30-45 minutos con la incorporación de Triguero, ha hecho que ningún futbolista vético estuviese cómodo. Ni con los laterales profundos, con Bellerín por la derecha, con la alternativa de canales, hemos sido capaces de doblegar con líneas de pase, con uno contra uno, con conducción al equipo de Unai Emery, que se ha ido al descanso con una distancia menor, un córner que al final pocos tiros, que los vamos a ver ahora si te parece la parte cuantitativa de los datos, pocos tiros de los dos equipos, pero que hacen que estadísticamente se refleje que no ha habido tanta diferencia. ¿De acuerdo, Juan? Así que cuando veamos estos datos verás que perfectamente se va a reflejar cómo el Betis ha disparado tres veces a puerta por tres del Villarreal, la eficacia ha sido del conjunto amarillo. Además, teniendo en cuenta que el Betis ha tenido más posesión, un 60%, pero esa posesión no significa en sí misma nada, simplemente una idea de tener el control. ¿Por qué? Porque enfrente estaba el Villarreal que le interesaba no tener el esférico. En definitiva, se ha intentado, los cambios de Pellegrini que luego veremos en profundidad han ido hacia la parte ofensiva, pero el planteamiento hoy del Villarreal ha taponado cualquier línea de pase, cualquier uno contra uno, cualquier distancia entre nuestros jugadores. Un Betis que ha estado incómodo, Juan. Sí, esa palabra, incómodo, cuando más atacaba el Betis y se acabó el partido. Sí, la radiografía, digamos, lógica de una línea de tiempo, pero en lo táctico podemos, yo creo que darle un poquito de luz a los aficionados que han escuchado a Pellegrini, han escuchado a Bartra y están ahora mismo pensando, bueno, qué es lo que ha pasado en realidad. Lo hemos intentado reflejar en esa manera de jugar con colores. Ese rectángulo verde, el que ven ustedes aquí, refleja dónde ha estado el Villarreal en bloque bajo. Eso quiere decir que durante muchos minutos el equipo de Unai Emery se ha ordenado en esa franja del terreno de juego. No quiere decir que ha estado todo el partido metido debajo de los tres palos, todo lo contrario. Emery ha movido a su equipo según le interesaba hacia arriba, en ese bloque amarillo que hemos analizado la primera mitad, pero nos vamos a centrar en lo que decía Pellegrini, que faltaba frescura, faltaba imaginación, tal vez algo de magia entre líneas. ¿Por qué? Porque el Villarreal, cuando ha estado en ese bloque bajo, ha estado racionalmente muy bien situado. Tácticamente era un equipo que basculaba hacia la banda, por ejemplo, donde están Bellerín y Aitor, que es como ha terminado Pellegrini intentando dar muchísima amplitud. Metió a Tello, metió a Aitor, metió a Rodri entre líneas, lo ha intentado casi todo el ingeniero, pero los movimientos del Villarreal hacían infructuoso que cualquier jugador bético que tuviese el balón pues pudiese siquiera intentar el uno contra uno. Se ha intentado sacar a futbolistas de ahí, ha habido movilidad, incluso canales pivotando, pero en definitiva, ni siquiera con la amplitud constante ni el intercambio de movimiento, el Betis ha podido doblegar a un Villarreal, que tácticamente ha estado muy ordenado, que se puso por delante en el marcador también en un momento psicológico importante, antes del descanso, y el Betis lo ha intentado con balón, lo ha intentado con los cambios, lo ha intentado con las herramientas tácticas de abrir el campo con Tello y con Aitor, pero Juan, esto va de meter goles y hoy el Villarreal ha metido dos y el Betis ninguno. A mí me llamaba la atención, lo decías, profe, se entra más.